Saludos Venezuela, buenas noches. Bienvenido a tu programa Puesto de Mando. Esta semana lamentablemente se dio inicio a una situación de conflicto bélico. Un conflicto que pudo haberse evitado, que puede evitarse a que se expanda, a que haya una mayor conflagración mundial y por supuesto el daño que a los pueblos, a la economía, socialmente, afecta considerablemente y se traduce en tragedia a la humanidad. Dios quiera pues que este conflicto pueda al día de hoy, al momento en que estamos transmitiendo este programa haya minimizado y por supuesto que dé lugar a la paz, que dé lugar al diálogo que es realmente ese diálogo en el cual debe establecerse y no se dé una situación de mayor impacto desde el punto de vista bélico. Pero vamos a analizar eso posteriormente y no vamos a dejar de obviar lo que también ese tema afecta, involucra y hace partícipe a nuestra nación, a Venezuela. Y no podemos dejar de señalar lo que a través de sus voceros principales de la narcotiranía viene expresándose o se ha expresado precisamente esta semana, tanto de Boca como el narcotirano de Nicolás Maduro como del Mazolandro Cabello, manifiestan lo que ellos son capaces de señalar y por supuesto manipular, engañar y mentir descaradamente sobre este conflicto y por supuesto en genuflexión, en acomodo, en rendirse al señor Putin quien es el artífice de este conflicto y por supuesto el cerebro desde hace muchos años en Venezuela. Un tema que trató el Mazolandro el pasado miércoles en su programa y tiene que ver con también un tema de actualidad que queremos cortar de alguna manera desde ya lo que hemos venido señalando y lo que se ratifica a través de un informe sobre las elecciones pasadas o las llamadas elecciones regionales en Venezuela. Escuchemos al Mazolandro y hagamos un pequeño tip sobre este tema para finalizar referente a ello. NTN24 Venezuela, inseguridad jurídica y falta de autonomía del CNE destacan al informe final de la Unión Europea sobre comicios en Venezuela. inseguridad jurídica y falta de autonomía del CNE y bueno y también tienen que decir que la oposición no gana claro, no, no, la oposición no gana, eso es grave ese informe tiene que decir eso y además no nombraron al Mazol para decir al informe final, fue pura bulla. Eso es lo que manifiesta en torno al comentario del informe el informe tiene un gran contenido desde el punto de vista de lo que se ha venido señalando durante años, durante años, desde que el difunto traidor tomó posesión prácticamente del poder en Venezuela y trastocó todas las instituciones y todo el sistema electoral para eternizarse en el poder y por supuesto esto continúa y ha continuado no hay separación de poderes y fundamentalmente el poder de la justicia y esto que señala el informe por supuesto deja mucho que decir de la reafirmación de lo que existe en Venezuela entonces ¿cuál es la vía? ¿se va a seguir por ese camino? ¿se va a pretender establecer que es por vía electoral y con este régimen, con este CNE que se puede salir de esta narcotiranía? ¿que se puede dar la libertad de Venezuela? definitivamente no es la vía el informe es prácticamente lapidario de lo que se trató de hacer desde afuera y por supuesto a pesar de que la vocería que habló sobre el informe no fue totalmente contundente el informe si lo es y tomémoslo así para que la proyección de dirigente de la unión de venezolanos nos proyectemos a que realmente haya una estrategia de acción contundente para acabar con la narcotiranía la libertad de Venezuela no tiene definitivamente una alternativa que pueda ir sobre ese paso y por supuesto en el orden internacional teniendo eso en la mano acciones de otra naturaleza pero el tema más allá de eso y lo que se agrupa alrededor del programa del Mazolando también que no deja de proyectar hacia Colombia lo que está presente desde el punto de vista de resurgir y de habilitar sistemáticamente ya acciones que irrumpan contra la búsqueda de libertad y es así que en el foro de Madrid que se realizó en Bogotá buscando líderes buscando liderazgos buscando estrategias y acciones que conlleven por supuesto contraponer lo que a través del foro de Sao Paulo de Puebla se está proyectando a consolidar en América Latina por la debilidad por supuesto de sus condiciones sociales regímenes de la misma naturaleza que está en Venezuela que está en Bolivia que está en Nicaragua que está en Cuba pero dirigidos total y absolutamente y financiados desde Moscú lo hemos dicho y lo ratificamos ese ataque a ese foro por supuesto extremistas de izquierda que están permanentemente en Colombia y que son alimentados desde Venezuela que son enviados de Venezuela que son financiados de Venezuela así como han financiado la guerrilla colombiana la subversión contra el Estado de Colombia y por supuesto no deja de tener presente el atentado contra la libertad ese tema sigue en el tapete y por supuesto hacemos luces votos porque ese foro de Madrid y que agrupe liderazgo realmente bajo la conciencia de la libertad y la democracia el que se consolide para contraponer los planes del foro de Sao Paulo de Puebla y poder establecerse definitivamente en un bloque latinoamericano como pretendía desde hace tiempo la Unión Soviética y por supuesto de esto la Unión Soviética y que la guerra que ha establecido la guerra que ha impuesto Rusia sobre Ucrania no dejó de expresarse el Mazolandro y por supuesto el narcotirano Nicolás Maduro escuchemos al Mazolandro que habla incluso con este elogio del burro de Nicolás Maduro escuchémoslo y después escuchemos al burro de Maduro por cierto por cierto el presidente Nicolás Maduro dio una clase de geopolítica yo le hablé con el ministro Márquez la intervención del presidente ayer una clase de geopolítica de lo que ha ocurrido ahí y de historia con precisiones con coherencia política histórica porque el mundo occidental es que se llaman ellos no se llaman occidente nos quieren imponer el tema de los de las de las naciones separatistas de las regiones separatistas no 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 se están separando nada Ucrania dio un golpe de estado en el 2014 ¿quién lo dio? Estados Unidos Estados Unidos siempre la dirección de lo que pueda pasar y totalmente tergiversado totalmente manipulado totalmente mentira lo que señaló este mazolando y por supuesto escuchemos la brutalidad la forma como este individuo narcotirano genuflexo rendido a Putin señala el apoyo a lo que hoy está viviendo el pueblo ucraniano escuchémoslo en el mundo que el presidente Putin se quede de brazos cruzados no actúe en defensa de su pueblo por eso Venezuela anuncia todo su respaldo al presidente Vladimir Putin en la defensa de la paz de Rusia la defensa de la paz de Rusia de asesinar de matar de invadir eso es imperialismo que por centurias ha mantenido Rusia sobre Ucania continúa hoy seguiremos analizando en el próximo segmento todo este tema que debemos tomar en consideración en su importancia y lo que implica ello para América y particularmente para nuestra nación venezolana y lo que implica